¡Gracias por ver el video! Estas charlas digitales del CLAC, que inevitablemente hemos tenido que hacer después de que nos hayan clausurado, las presenciales que habíamos empezado a hacer por este nuevo decreto de alarma que queremos precisamente analizar hoy. Hoy recordaréis muchos de vosotros que al principio de la pandemia hicimos una serie de charlas digitales también sobre la cultura en tiempos de adversidad. Y una de ellas estuvo dedicada precisamente a analizar los límites del estado de alarma con Teresa Freses y con Josué Miguel Bárcena. Hoy Josué Miguel Bárcena nos vuelve a acompañar junto a Jordi Cañas. Recordaréis que Josué Miguel es profesor de Derecho Constitucional, ahora Universidad de Santander, autor de un libro que no me canso de recomendar todavía, como es el libro que escribió con Javier Tajadura Tejada sobre la controversia Kelsen-Schmidt. Me parece un libro fundamental para tomar conciencia de la filosofía que hay detrás del constitucionalismo en el siglo XX y que es además un excelente divulgador. Por tanto, bienvenido Josué Miguel. Muchas gracias. Y luego aquí a CLAC. Y para concluir tenemos a Jordi Cañas, que es un político de larga trayectoria, ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña y ahora es diputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos. Bienvenido Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a analizar este nuevo estado de alarma que realmente, en fin, la situación que estamos viviendo es absolutamente manicomial en muchos aspectos, no solo por la gravísima epidemia que nos asola, sino también por la gestión que está llevando a cabo este gobierno de Pedro Sáenz. Asistimos a un final del estado de alarma a principios de verano, con un exultante presidente del gobierno que nos anunció que poco menos que él había derrotado al virus. Luego un verano bastante relajado, sin ninguna estrategia visible con respecto a lo que podría ser y lo que muchos anunciaban que sería la segunda ola en otoño. Y ahora nos encontramos con que, de pronto, el gobierno de Sánchez ha decretado este nuevo estado de alarma para seis meses sin control parlamentario, sin control jurídico y con una escandalosa falta de decoro, creo yo, como pudimos ver ayer en el Congreso de los Diputados. Ayer se defendió ese estado de alarma y se votó, fue respaldado por una amplia mayoría, pero el presidente del gobierno apareció durante apenas 40 minutos para escuchar a quien menos tenía que escuchar, que se suministro, salvadorilla, y en cuanto iba a tomar la palabra la oposición, desapareció. Desapareció, en fin, yo creo, y eso es una opinión personal, por supuesto, demostrando un gran desprecio por el Congreso de los Diputados, por la sede de la soberanía nacional, y por el resto de grupos que hicieron el esfuerzo de contestar al presidente, de apoyar ese estado de alarma a pesar de todos los pesares, y con la butaca del presidente vacía. Bien, para comentar todas estas cosas, me gustaría dirigirme primero a Josué de Miguel Bárcena para que nos contara un poco cuál es su visión desde el punto de vista jurídico. Yo tengo la sensación, hay varias cosas que me preocupan en este nuevo estado de alarma, y una es que nos estamos acostumbrando a la restricción de derechos. Creo que, al principio, el primer estado de alarma fue un estado de alarma decretado con muchísimo escrúpulo, con un control parlamentario quincenal, con mucho miedo todavía a esa excepción constitucional, pero luego hemos visto que ahora ya hay, digamos, una especie como de... Uno se ha acostumbrado, por así decirlo, el gobierno se ha acostumbrado a esa excepcionalidad, y ha decidido decretar un estado de alarma de seis meses que se parece mucho a un estado de excepción. Porque un estado de alarma sin control parlamentario, sin control jurídico, con tan solo el presidente del gobierno, que al final a regañadientes ha accedido a comparecer, pues cada dos meses me parece que es, pues no sé muy bien exactamente cómo se puede valorar. Creo que Vox anunció un recurso de inconstitucionalidad, y quería preguntarle también, Josu, ¿qué recorrido le ves a ese recurso, y cuál es tu opinión como jurista con respecto a la constitucionalidad de este nuevo efecto de alarma? Bueno, pues, en fin, estoy muy agradecido de estar con vosotros hoy aquí, como siempre. Y, por lo tanto, siempre. Naturalmente, comparto la mayor parte de las preocupaciones que has expresado, Andreu, y yo creo que lo mejor es situarse donde has empezado tú, que es que a final de junio los españoles tuvimos noticia de dos nuevos conceptos políticos-constitucionales, uno se llamaba desescalada y otro se llamaba cogobernanza. La desescalada venía a decir que, en fin, la pandemia había sido derrotada, tú mismo lo has dicho, habíamos ganado al virus, y, por lo tanto, el Gobierno de la Nación se retira de la gestión de la pandemia y le otorga, como es natural, porque tiene unas competencias a las comunidades autónomas, la gestión de los brotes que pudieran ir saliendo. Lo cierto es que, como señalas, a partir de finales de julio, ya en Cataluña empieza un poco el lío con los temporeros, ya durante el mes de agosto, las comunidades autónomas tienen que empezar a tomar algunas medidas que limitan derechos de manera un tanto importante. La primera acción del Gobierno, como no se había hecho ninguna reforma legal desde marzo, muchos habíamos dicho que había que reformar el derecho administrativo de necesidad, incluso la ley orgánica de estado de alarma de excepción y de sitio no se ha reformado. Entonces, en ese momento, como empieza a haber una cierta preocupación por la limitación de derechos, por autoridades que, en principio, quizá no debieran de tomar esas medidas, porque la limitación de derechos se tiene que realizar de acuerdo a la Constitución, en Cortes Generales y, mayormente, por el Gobierno de la Nación, se innova una medida en pleno agosto, que es que todas las decisiones de las comunidades autónomas serían controladas a posteriori por los TSJs, por los Tribunales de Supersión de Justicia. Bien, a finales de septiembre y ya durante octubre, varios TSJs empiezan a decir, primero, que las restricciones de derechos son desproporcionadas y, segundo, que las comunidades autónomas no son quienes tienen que adoptar esas restricciones de derechos. La primera salida es que aquellas comunidades autónomas que tienen decreto ley, para evitar el control jurisdiccional, porque los decretos leyes se residencian en el Tribunal Constitucional, empiezan a adoptar decretos. Pero hay una comunidad autónoma, que es la mía, la mía de origen, que es el País Vasco, que no tiene decreto ley. Y es el momento en el que se hay urcullo y dice, quiero estado de alarma. Bien, estamos contextualizados. ¿Para qué sirve este estado de alarma? Bueno, este estado de alarma es un paraguas jurídico para que las comunidades autónomas sigan adoptando, ya sin las limitaciones jurisdiccionales correspondientes, todas las medidas necesarias para combatir la pandemia. Hasta ahí yo creo que está más o menos claro. Se ha hablado mucho y se seguirá hablando del plazo de los seis meses, que por cierto coincide con los famosos seis meses de la dictadura comisarial romana. Sabéis que en la República Romana el dictador podía estar hasta seis meses y a los seis meses decaía su mandato. No quiero extrapolar ni quiero decir que esto sea una dictadura, porque en Roma la dictadura tenía una excepción constitucional que es plenamente compatible quizá en algún sentido con la legislación de excepción constitucional que tenemos. Pero me ha parecido curiosa la analogía, la coincidencia. Bueno, en realidad lo que este estado de alarma hace es algo que no puede hacer, que es que con el decreto que se hace el domingo apresuradamente se crean y se formalizan 17 estados de alarma. Es decir, se establecen una serie de medidas, solamente una de ellas que es el confinamiento parcial por la noche es de medida o de aplicación directa y el resto tendrán que ser las comunidades autónomas, si lo desean, quienes puedan aplicarlo, flexibilizarlo, incluso suspender cada una de las medidas. Yo creo que nada mejor ejemplifica lo que estoy diciendo que el espectáculo de una cumbre autonómica para decretar el cierre de fronteras administrativas entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Esto nunca debía haber ocurrido, porque es el estado quien tiene que decretar el cierre de las fronteras autonómicas, no las propias comunidades autónomas. A partir de ahí se han producido otros desmanes que no quiero ni comentar, como es que en algunas comunidades autónomas se están cerrando municipios, cuando en el propio estado de alarma no está previsto, a mi modo de ver. Y esto tendría que ir por la legislación ordinaria sanitaria. Se está haciendo sin control jurisdiccional. Por lo tanto, hay que dejar claro que es un decreto un tanto esquizofrénico, porque ¿el estado de alarma para qué sirve? Ante una situación excepcional, como una pandemia, que abarca todo el territorio nacional, el estado adquiere las competencias, por así decirlo, reúne las competencias de las comunidades autónomas y a través de un mando único es el que toma las medidas para que esas medidas colectivas, uniformes y homogéneas tengan efecto en todo el territorio del estado. Y sin embargo, este decreto dice que la pandemia es en todo el territorio del estado, que el estado asume, el gobierno asume el mando único e inmediatamente delega en todas las comunidades autónomas pues la capacidad de realizar 17 estados de alarma, insisto. Esto provoca ciertos problemas. El primero, como bien ha señalado Andréu, pues el control de responsabilidad, porque en última instancia quien tendría que responder serían los presidentes de las comunidades autónomas, pero los presidentes de las comunidades autónomas no van a ir al Congreso de los diputados. Es evidente que por esto se ha cegado la vía de cualquier tipo de control parlamentario. Algo en lo que no estoy de acuerdo, porque lo que hace el gobierno es delegar las facultades para limitar derechos. Y esa delegación implica en todo caso que sigue siendo responsable el gobierno central de las medidas que se adopten en las comunidades autónomas. Esto es importante. Si se delega una competencia no se transfiere. Tú cuando transfieres una competencia en términos constitucionales le das la administración, le das los medios económicos y la comunidad autónoma se hace responsable de su competencia, por ejemplo, sanidad. Pero si tú le delegas la capacidad de limitar derechos, el principio de dirección política lo mantienes. Y tú eres el último responsable. Por lo tanto, tú como presidente o el ministro tiene que ir a dar cuenta al Congreso de los diputados de las medidas que se están tomando en 17 comunidades autónomas. Por esto digo que a mí lo de los seis meses me inquieta, pero no me parece lo más grave del decreto. Yo creo que lo más complicado del decreto es que no se ajusta probablemente ni al espíritu naturaleza del derecho excepcional del 116, derecho de emergencia, pero tampoco a la ley orgánica 4.981. Y también al convertir el decreto de alarma en 17 decretos de alarma o 19 decretos de alarma, sustituir el Congreso por este Consejo Interrectorial de Salud, ¿no? Sí, esto no es posible porque eso es una conferencia sectorial. La conferencia sectorial es un órgano administrativo. Yo creo que está en la legislación del sector público, de la administración, y por lo tanto no es un órgano parlamentario. Ahí es un órgano donde se coopera y se adoptan decisiones comunes para que después, a partir de unos parámetros comunes, las comunidades antónomas decidan. Pero no es el caso este. Es el Congreso de los Diputados y el Pleno en concreto o alguna de las comisiones que yo creo que está estableciendo el decreto de alarma, los que tienen que controlar el ejercicio de ese estado de alarma. En definitiva, yo lo que creo es que con este estado de alarma tenemos una especie de derecho administrativo de necesidad que ya teníamos antes pero sin el problema de los TSJs. Es decir, ya las comunidades autónomas que nos van a confinar en cierta manera por pura necesidad, ojo, no estoy poniendo en cuestión que no sea necesario, que van a cerrar una frontera administrativa, etcétera, ya no tienen que ir al TSJ y los ciudadanos no pueden recurrir el decreto de alarma porque el Tribunal Constitucional un buen día en el año 2016 dijo que ese decreto tenía rango de ley con lo cual el control constitucional de ese decreto siempre se residencia en el Tribunal Constitucional y los ciudadanos no podemos recurrir esa norma ante el Tribunal Constitucional porque eso lo pueden hacer con esos diputados, Senado, el pueblo, gobierno, gobiernos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el recurso de Vox hacia dónde iría orientado en ese sentido. Bueno, el recurso de Vox puede ir orientado hacia lo que yo he dicho que es un estado de alarma que no respeta el fundamento constitucional del mismo que es que hay una emergencia nacional y que por lo tanto el mando único no puede delegarse de esta forma y también puede ir obviamente a los seis meses porque recordemos que la prórroga inicial es de 15 días pero es que son 12 veces más que 15 días, basta los seis meses. Yo aquí quiero decir una cosa, puede ser un problema constitucional pero lo veo más como un problema de eficacia. Me explico, si tú fijas en un decreto las medidas que puedes adoptar, ese decreto es inamovible hasta que el Congreso vuelva a hacer otro. ¿Comprendéis? Porque aunque el propio decreto diga que el gobierno puede reformarlo, esto no puede ser así. Si el Congreso de los Diputados ha autorizado un contenido de un decreto, el gobierno no puede modificarlo unilateralmente, lo puede desarrollar pero no modificarlo. Por eso, cuando he oído hoy decir, por ejemplo, al Endacario Urcullu que quizás nos tienen que confinar en casa, digo, no, no. En el decreto de alarma confinamientos domiciliarios totales no vienen previstos. Se tendría que volver a modificar el decreto. Eso que tenía la pregunta, porque en Cataluña hemos vivido estos días, como cada semana prácticamente una situación angustiosa y completamente incierta, porque se estaba hablando constantemente los medios de comunicación decían que el gobierno de la Generalitat estaba preparando un confinamiento total, domiciliario, o bien de 15 días o bien de los fines de semana. Entonces, tuvo Salvador Illa en una televisión, en una entrevista en TV3 para decir que no, que no, que el decreto de alarma no permitía ni confinamiento de fin de semana, ni de fin de semana ni de un día. Y entonces, cuando Illa había dicho esto, los del gobierno se apresuraron a decretar este confinamiento primetral y las medidas que han puesto en marcha desde ayer y cerrar los municipios los fines de semana y eso. Por tanto, que si nos quisieran confinar domiciliarmente habría que modificar el decreto de alarma y volver al Congreso, claro, a votarlo. Sí, por supuesto, el Congreso debe de aprobar, yo creo que modificar y bueno, no sé si restar hasta los seis meses de ese decreto, esa modificación o comenzarían otros seis meses, eso debería decidirlo el Congreso. Por eso digo que los seis meses son un poco absurdos porque la situación va a ir modificándose y tú vas a tener que trabajar con una legislación que como has dicho antes es muy cambiante. Es decir, lo que realmente ha cambiado el derecho constitucional en pocos años es el factor tiempo. O sea, la Constitución está revelándose o está convirtiéndose en algo irrelevante porque no puede adaptarse a una sociedad acelerada. Es decir, es imposible que nos adaptemos con la legislación ordinaria y con la Constitución a situaciones que están desbordando el marco y que no estamos preparados, no son normas flexibles. Ahora, yo también quiero decir una cosa, desde el 14 de marzo hasta hoy que me parece que es 30 o 31 de octubre pues he tenido tiempo para hacer incluso hasta reformas constitucionales porque una reforma constitucional del 116 requiere las mismas mayorías que para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tres quintas partes. Luego volveremos a eso. Yo creo que te quería preguntar también sobre la propuesta que había hecho el Partido Popular de reforma de la ley de sanidad, creo que era. Pero voy un momento a Jordi para que nos cuente cómo ve la cuestión, cómo ve el decreto del arma desde su perspectiva como diputado del Parlamento de Europa. Jordi, cuando quieras. Bueno, yo, vamos a ver, los responsables políticos tienen que primero cumplir la ley. O sea, una cosa es una opinión. Yo es que en este contexto creo que las opiniones hay que intentarlas mantener al margen. Aquí tenemos unos instrumentos legales a la hora de dar respuesta a situaciones extraordinarias. Y la pregunta es si son adecuados o no. Porque hay que partir de un principio. O sea, el ordenamiento jurídico y los valores democráticos tienen como objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el objetivo. Claro. ¿No? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿el paraguas del estado de alarma que se ha aprobado en el Congreso tiene como objeto proteger los derechos individuales o proteger la acción política de los gobernantes? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular, ¿no? Es la primera que nos tenemos que formular. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Para garantizar mis derechos o para amparar las decisiones políticas? Claro. Y esas decisiones políticas son las justas, las necesarias, las óptimas, las... Porque yo puedo entender que puedo puedo permitir poner en suspenso algunos de mis derechos si las decisiones políticas que se adoptan tienen como objeto proteger un bien superior como es la vida y son necesarias, adecuadas y acertadas. Pero claro, si son pruebas, pues a lo mejor me tienen que preguntar, ¿no? Y por eso yo, del estado de alarma actual, que entiendo que es una figura jurídica, que creo que simplemente no se ajusta a la problemática que nos ha presentado el coronavirus. Por lo tanto, yo creo que lo que tenía que hacer el legislador antes de aceptar a PIS Juntillas una propuesta del Ejecutivo es intentar modificar la legislación. O sea, si tenemos una figura jurídica que nos ajusta a una problemática que estamos viendo que pone y que tensa las costuras del objeto que tenía el punto o que tenía en este caso el estado de alarma en el momento que se propone, pues lo que tenemos que hacer es modificar la legislación. Entre otras cosas, para no permitir que un objetivo legítimo sea utilizado ilegítimamente por el gobernante. Mira, un ciudadano lo que tiene que intentar en primer lugar es evitar que aquel al cual decede la responsabilidad de las decisiones políticas abuse de ellas y pervienta sus derechos. Eso es el principio de un ciudadano. El principio democrático es intentar que el gobernante no se exceda de sus competencias. Es decir, es el control parlamentario. La propuesta de seis meses de estado de alarma es ajustada a derecho. Yo tengo mis dudas. La pregunta es, ¿es necesaria? No lo sé. Yo no soy médico ni científico ni forma parte del comité científico del gobierno. Creo que ninguno de los que estamos aquí conoce a nadie que forme parte. Pero puedo aceptarlo, ¿no? Puedo aceptarlo. Muy bien. ¿Seis meses es un plazo razonable como para permitir a un gobierno hacer lo que le dé la gana? ¿A uno o a 17 gobiernos? Yo creo que no. En todas las cosas porque, mira, yo soy de formación historiador con historiador. Soy arqueólogo, y por lo tanto un poco de historia antigua. Y la magistratura de la dictadura algo la conozco. Hombre, los romanos que estamos en un mundo donde todo iba mucho más lento, los tiempos eran diferentes, se daban seis meses de máximo. De máximo. Máximo. Y aquí, en un mundo acelerado, con capacidad del hipercontrol, todo eso, nos damos seis meses hoy y nos quedamos tan anchos. Bueno, y dos meses pero que venga el ministro de Sanidad. Y lo aceptamos con total normalidad. Pues a lo mejor hay que aceptarlo. O sea, yo entiendo que la situación es excepcional. Entiendo que ante situaciones excepcionales hay que adoptar decisiones excepcionales. Pero tengamos en cuenta que quien las toma y quien las propone es un señor que hoy ha tenido la desfachatez, la poca vergüenza y la poca clase de levantarse después de que intervenga el ministro de Sanidad. Es Pedro Sánchez, un señor que después de levantarse hay unas imágenes cuando sale del Congreso que es que solo me recuerda cuando tomó posesión y se puso a hacer aquellas cosas que tenía un punto de película casi, perdóname, de porno gay en la Moncloa en pantalón cortito de plan 70s corriendo en plan chulito. O sea, es que es así de ridículo. Este señor es una amenaza a la democracia. Yo siento decirlo así. Sí, sí. Entonces, de cualquier otro pues bueno, no me preocuparía mucho pero de un señor que hace dos semanas plantea una reforma del Consejo de la Poder Judicial que vamos, que ni en Hungría se les ocurre ni en Polonia, ni en Polonia, ojo, eh, pues me preocupa. ¿Es un problema de los seis meses? Hombre, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Pedro Sánchez Castejón. Claro, es que, lo siento, pero es que no se puede sacar esto de la cuestión. Yo, en principio, si a mí me pone negro sobre blanco, me pone en un caso práctico y diría, cuidado, no me fiaría. No me fiaría primero porque es una utilización muy forzada de un instrumento muy excepcional para una aplicación muy continua ante una amenaza que no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, yo, en primer lugar, lo que pensaría es poner un plazo mucho más breve y estudiar una modificación legislativa que fuera capaz de proporcionar instrumentos, garantías y seguridad a mis derechos como ciudadano. Yo soy representante político, pero, en primer lugar, yo estoy como representante político para defender derechos individuales. Yo estoy aquí por eso, ¿no? Entonces, ¿me preocupa el estado de alarma? Sí, me preocupa fundamentalmente por dos cosas. Primero, por Sánchez Castejón. Y, segundo, porque no tiene los mecanismos de control democrático que tendría que tener cualquier decisión extraordinaria de una democracia liberal. Por eso me preocupa. Y, tercero, porque no sé si ese paraguas tiene como intención de guardar mis derechos y de mis conciudadanos o las decisiones adoptadas de una forma que a mí me parece que hacen así y toman decisiones. Porque, hombre, yo no sé, si alguien piensa en Castilla y León hay que hacer la perimetralmente, en Castilla y la Mancha hay que hacer la perimetralmente, pero en Madrid no. Y eso está fundamentado en criterios científicos, pues, por mí, que yo no soy científico, pero sí que entiendo los razonamientos tampoco muy complejos, pero algunos normalitos los entiendo. Entonces, no entiendo cómo alguien decide que por qué los científicos en Madrid no hay que cerrarle y Castilla y León y Castilla y la Mancha sí. ¿Vosotros lo entendéis? Porque yo no, ¿eh? Y entonces, a cabo, voy a los básicos. ¿Quién defiende mis derechos? Que son míos, no son cedidos. Yo puedo ceder puntualmente y extraordinariamente si alguien me justifica muy bien y con un control exhaustivo y periódico para poder retornar, para retornármelos. Si no, en primera instancia me preocupa y me preocupa mucho. Perdonadme el tono, es un poco apocalíptico, pero... No, 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 pero también me preocupa muchísimo que hay dos cosas que quería apuntar y que podéis... De la que podéis hablar los dos, creo. Una es que la... Estamos viviendo como decía al principio como Sánchez y en general los gobiernos se han cogido... Se están cogiendo un gusto, digamos, a la excepción, ¿no? Por eso confirmaría el temor de Agamben. Perdona, perdona, André, 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 perdóname, te quiero interrumpir, pero... ¿Tú conoces algún gobierno que le guste el control parlamentario? ¿Tú conoces algún gobierno que no le parezca molesto aburrido, pesado, imprescindible el control del legislativo? Pues, coño, si pueden aprovechar para eludirlo. Sí, pero bueno, pero Ángela Merkel fue el otro día algún destaque a explicarse y no se escudo en un ministro y dijo que desaparecería durante seis meses, que me parece realmente... Me parece indignante y denigrante. Como ciudadano, uno se siente completamente burlado. Estamos hablando de la sede de la soberanía nacional y de uno de los periodos, digamos, de mayor excepcionalidad y de mayor gravedad que hemos vivido en 40 años de democracia, como puede ser que el presidente del gobierno decida ausentarse en el propio debate en el momento en que se va a votar esa excepcionalidad y haya anunciado, además, que va a desaparecer, que va a delegar los controles en este Consejo Interterritorial de Salud y que el ministro buenamente irá apareciendo en la Comisión de Sanidad para decir lo que se le vaya ocurriendo a medida que vaya avanzando esta crisis. Lo que me preocupa, me gustó la intervención de esa remasa ayer en el Congreso cuando apuso al gobierno de que ya, digamos, el mensaje de la comunicación, la obsesión por la comunicación había devorado por completo lo que debía ser la reflexión que cualquier estadista tiene que tener con respecto a las decisiones políticas que tiene que tomar. Y me parece que estuvo ahí muy acertada porque ese es un gran problema que estamos viendo, es un problema que llevamos arrastrando creo en la política desde hace mucho tiempo, pero esta crisis lo ha puesto de manifiesto y es realmente de una frivolidad insoportable, como la comunicación e incluso en un aumento tan grave, el marketing, la imagen, está destruyendo la política, lo que tendría que ser la política, la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de escuchar y de hablar en el Parlamento, cosas que antes eran básicas y ahora estamos viendo cómo el presidente del gobierno va improvisando distintos escenarios, distintos aplausos, distintos vídeos, distintas cosas para hacer ver que en realidad él está capeando el temporal y llevando el control de esta crisis y realmente es una situación que nos deja bastante perplejos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la... En fin... Pero, Andreu, esto es un tema, perdóname, que es un tema muy nuestro porque tú ponías los ejemplos de Merkel y de Macron, muy recientes, muy frescos, como desde con dos modelos políticos y del poder territorial muy diferentes, como el francés y el alemán, un modelo centralizado en la República Francesa o un modelo federal como en la República Federal Alemana, Macron y Merkel, que los dos, ambos, asumen las decisiones, las explican de una forma comprensible y breve asumiendo los costes políticos. Por lo tanto, ahí hay también la comunicación política, la comunicación política que tiene como objeto poner en valor el liderazgo político, asumir las responsabilidades, el coste político de una decisión en cuanto que tú ostentas la máxima magistratura de un Estado, en este caso, en cuanto al ejecutivo, que es la presencia de un gobierno. Pero eso también es comunicación política y, sin embargo, vemos como en España esa comunicación política pasa por la centrifugación de la responsabilidad, por una escenografía permanente de verborrea infumable, larga, aburrida y que solo se fija casi en la imagen, casi es un poco para niños, es un poco que ya no es ni siquiera ni texto, es como siempre la imagen, entonces ese es el riesgo, pero no es la comunicación política, es el uso que se hace en España o que hace actualmente el presidente del gobierno de una determinada forma de entender la comunicación política, que en este caso es que la forma prima sobre el fondo y eso es el riesgo que se corre en este momento donde además de forma queremos fondo porque entre otras cosas nuestra obligación como responsables políticos es transmitir certezas, confianza, seguridad, liderazgo a la ciudadanía y Pedro Sáenz lo que hace es expulsar su responsabilidad para simplemente no subir un coste político a medio o a corto plazo. Sí, además habla en televisión, es decir, se dirige a la población en televisión en un formato cómodo y después cuando tiene que hablar en el Congreso desaparece, ¿no? Esto es un síntoma de lo que es su concepción de su cargo, de su trabajo, ¿no? Bien, con respecto a lo que comentábamos antes, Josu, de la legislación, creo que ha sido el Partido Popular y también Ciudadanos que han propuesto, pero claro, hemos tenido una crisis que ha durado un estado de alarma primero que duró unos meses y hemos tenido todo un verano donde se ha podido estudiar, se ha podido trabajar, se han podido buscar nuevas vías de reforma legal que evitara este uso del estado de alarma que lo convierte ya en una norma prácticamente, ¿no? Josu. Sí, bueno, yo a mí me gustaría apuntar a una cosa si me lo permitís con respecto a lo anterior, yo no es que sea un gran defensor de Pedro Sánchez, pero sí me gustaría hacer una reflexión un poco más a largo al alcance. Si os fijáis, estamos en terreno de excepcionalidad desde hace bastante tiempo. Es decir, os voy a confesar una cosa, en el derecho constitucional, al menos el que yo explicaba, el artículo 116 no se explicaba y el artículo 155 tampoco. No se explicaba en las asignaturas, eso era una materia borrada, no se daba porque ¿por qué? Porque el Poder Constituyente cuando los previó pensó que nunca se tendrían que aplicar. Entonces, fijaos que ya en el 2010 tuvimos un primer decreto de estado de alarma por el tema de los controladores. Fijaos que en 2017 tuvimos que aplicar el 155 y fijaos que ahora estamos en una situación que obedece no a una cuestión política pero que es pandémica de un virus y que seguimos en un terreno verdaderamente complejo donde las decisiones pues son complicadas y por lo tanto lo que apuntaba antes Andréu es verdad pues corremos el riesgo de que lo excepcional se normalice y claro esta no es la previsión más aceptable desde el punto de vista no solamente de la eficacia de la política sino también de la protección de los derechos y sus limitaciones y sobre todo sus garantías. tened en cuenta que el estado de alarma establece la limitación de una serie de derechos que puede ampliarse insisto si se modifica pero en principio más allá de eso los poderes públicos no pueden tomar más medidas y no tendrían que ir por la legislación ordinaria. También me gustaría hacer una reflexión interesante bueno no porque la diga yo pero que me ha llamado la atención y es que yo creo que detrás de los seis meses de esta prórroga tan grande se esconde quizá pensemos una perspectiva mucho más grave de la que pensábamos es decir a mí lo que me asusta de los seis meses fijaos no es ya tanto quizá la posibilidad de que el control parlamentario no se sustancie de una manera muy correcta es que yo creo que es el reconocimiento de los poderes públicos de su propia desorientación y entonces de su quizá desesperación mirad yo os acordáis en marzo cuando quedamos bueno no estaba Jordi pero te acuerdas que era cuando los balcones la gente salía a aplaudir a las ocho yo veo ahora mismo a la población muy desanimada muy triste y en gran medida esto tiene que ver no solamente con estos seis meses sino con la perspectiva de que los poderes públicos no aciertan ni son capaces de prever lo que puede ocurrir esto por un lado por ello yo creo que hemos perdido un poco el tiempo en haber hecho una estructura jurídico constitucional un poco adaptada a la situación porque tenemos un derecho de excepción que no se iba a aplicar y que por lo tanto está anticuado y teníamos que haber previsto la propia configuración autonómica del estado yo no lo niego ni mucho menos no soy un centralista recalcitrante ni mucho menos pero sí haber pensado en haber modificado las normas de salud la ley orgánica me parece que es 1986 sobre las medidas especiales de salud pública para haber establecido claramente qué derechos se podían limitar qué autoridades podían tomarlas en qué condiciones y con unas garantías jurisdiccionales y no lo hemos hecho ¿y qué es lo que ocurre ahora? que la gente ve prisas que la gente ve cierta desesperación que como decíais antes el decoro parlamentario se ha perdido que ya se perdió hace bastante tiempo porque el parlamento y las cortes generales desde hace bastante tiempo pues no dan espectáculos muy dignificantes ¿verdad? y entonces claro la premura y un poco la chapuza ahonda y esto sí quería apuntarlo en esta tristeza colectiva en esta inseguridad ¿no? en este agotamiento de modelo y claro yo os lo apunto simplemente en Italia han empezado ya los líos y no hay que descartar que según va avanzando la crisis y esto lo decía el otro día en un artículo esto va a dejar en una broma la famosa huelga general de Sorel esto va a derribar en gran medida el sistema socioeconómico que teníamos tenemos que pensar una previsión protectora esto se intenta hacer como se puede pero sobre todo que tengamos en cuenta que cuanta más seguridad jurídica y más comprensibilidad hacia los ciudadanos y las medidas que se toman y se adoptan frente a ellos pues hombre la población lo aceptará un poco mejor y no estaremos en este en este asunto que yo temo ¿no? que llegue un momento donde el control del conflicto social sea muy complicado no quiero adelantar ningún acontecimiento ni nada por el estilo pero yo también temo este asunto está muy bien que apuntes eso porque es otra cosa que me preocupa mucho es decir esta digamos esta normalización de la excepción que estamos viviendo puede ser muy peligrosa si a esta crisis sanitaria y epidemiológica se le une una crisis social y económica pongamos por caso de disturbios de protestas que están empezando ya a despertar en distintas ciudades este país Francia por ejemplo era un país que ardía antes de la de la pandemia con los con las protestas de los los gilets john y eso me hace pensar que a lo mejor si los estados empiezan a acostumbrarse a dictar estados de alarma o estados de excepción se acostumbren a ello y claro llegará un momento que realmente si la crisis sanitaria se le une una crisis económica muy salvaje con una gran protesta social y un gran descontento como está ocurriendo ya en muchísimas por aquí por ejemplo la cup hizo ya un bueno perdona que te corte ayer en Bilbao hubo una manifestación de negacionistas que acabó con 20 contenedores quemados 6 detenidos y vamos la sorpresa generalizada y la estupefacción por parte de los poderes públicos nadie esperaba que en el corazón de Bilbao pudiera haber una manifestación de este tipo resultó muy sorprendente y muy preocupante me parece que y he leído antes que ya hay disturbios hoy en la plaza San Jaume de Barcelona por lo tanto es algo y acabamos de empezar este estado de alarma o sea que es posible que a medida que la crisis económica se vaya andando haya cada vez más inestabilidad social y política y por tanto la tentación por parte de los gobiernos y del estado de hacer uso de esa herramienta excepcional sea cada vez más tentadora y eso nos obligará a una reflexión como ciudadanos con respecto a lo que apuntaba Jordi los instrumentos que le damos al gobernante es para proteger nuestros derechos no para conculcarlos de una manera ya cómoda y completamente descarada como está haciendo Sánchez con este decreto de alarma ¿verdad? Jordi porque puede significar que se refuercen o que se cambien bueno la pregunta es ¿seguimos pensando que la democracia es el menos malo de los sistemas? ¿o no? algunos defendemos que sí entonces lo primero que tenemos que hacer es seguir defendiéndola y la democracia no tiene atajos tiene unos costes claro a lo mejor no es el mecanismo más eficiente más ágil más plástico más inmediato para hacer frente a algunos problemas pero es el que a medio y largo plazo nos garantiza nuestras libertades y derechos y creo que los ciudadanos tienen una responsabilidad pero especialmente lo tienen la clase política que es aquella que entiende las consecuencias de determinadas decisiones eso y creo que estas preguntas a lo mejor ahora puede por hacer un poco marciano formulárselas pero es que ahora es cuando están en cuestión porque cuando vemos que un gobierno yo repito un gobierno liderado por un personaje muy concreto como es Pedro Sánchez porque no podemos disociar las decisiones políticas de los líderes de su propia condición aprovecha un contexto como este extraordinario para liberarse del control democrático de un parlamento es porque sus intenciones yo no sé si son autocráticas pero desde luego no entienden cuál es su responsabilidad como presidente de una democracia liberal y eso yo creo que es sujeto del análisis y por supuesto de la opinión y también de la crítica porque eso es muy relevante porque repito en general todos los gobiernos entienden que el control legislativo es tedioso porque la democracia es tediosa porque requiere de búsqueda de acuerdos de consensos de aprobación de que tiene unos mecanismos de check and balance permanentes cuyo objetivo es que nadie aproveche su condición para acabar denando tus derechos es ese es que vamos la democracia al final son básicos o sea vayamos a los básicos ¿no? y este contexto que nos enfrenta a problemas nuevos y complejos también nos está enfrentando a problemas muy básicos y tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomemos y con aquello que aceptemos y creo que eso es imprescindible mira el fondo y la forma son fundamentales a veces confundimos el exabruto con el parlamento español no es muy diferente del parlamentarismo británico la forma del parlamentarismo británico es muchas veces vamos de taberna pero a altas horas de la noche pero el fondo no lo es y aquí confundimos el fondo y la forma porque a mí me parece mucho más ofensivo y mucho más preocupante y mucho más grave para una democracia el comportamiento de hoy de este gobierno de este presidente y su propuesta aceptada al final en el Congreso de exención excepcional de los controles parlamentarios que no que un señor diga una palabra más alta que otra o tenga un comportamiento que en el fondo se le califica a él pero no al sistema lo que califica al sistema es que permita que se obvie sus mecanismos de control entonces en serio seamos un poco adultos no lo digo por vosotros que sois mucho más que yo pero oye de verdad no confundamos las cosas y para acabar decía antes Josu que estamos en prácticamente una terra incógnita una terra ignota ¿os acordáis de los mapas antiguos que ponían Ixun leones o Ixun dragones bueno hasta que se cartografiaban ¿no? el problema es que cuando se cartografían sigamos permitiendo que haya leones o dragones ahí porque el problema es que los podemos permitir o sea estamos intentando cartografiar espacios nuevos estamos permitiendo y legitimando que haya dragones o leones y no podemos permitirlo tenemos que avanzar tenemos que perfeccionar nuestros instrumentos tenemos que mejorarlos adaptarlos es lógico también los legisladores tienen que aprovechar los momentos de dificultad para adaptar los mecanismos legales para hacer frente a los problemas excepcionales como este pero también tengamos mucho cuidado porque nos estamos jugando principios básicos y a este país le ha costado mucho entender y tener ese suelo democrático de principios comunes de defensa de valores y de derechos individuales ¿no? o para que ahora los pongamos tan rápidamente de una forma tan alegre y tan frívola al servicio o sacrificados en especie de altar de Moloch de una seguridad que ni siquiera garantiza esa cesión de derechos ¿no? porque repito desgraciadamente ni estamos seguros de que esa cesión de derechos individuales vaya a garantizar la salud y la sanidad y la vida ¿no? sí es otro problema también hay dos cuestiones también aquí lo que me sorprendió ya fue cuando Pedro Sánchez salió el otro día en televisión anunció ese estado de alarma es decir anunció ese estado de alarma lo dio por hecho cuando lo que tenía que haber hecho a mi juicio es decir voy a proponer al Congreso de los diputados un estado de alarma de seis meses y lo vamos a discutir lo anunció y pidió una mayoría abrumadora es decir pidió una aclamación con lo que puso al Congreso entre la espada y la pared obligando a todos los grupos a apoyar una medida que si no apoyaban tendría como resultado el caos absoluto en todas las autonomías ¿no? por lo que me parece una operación especialmente perversa luego de otra cuestión ya más general y con esto podemos perdón Andréu ¿se va a limitar el presidente del gobierno sus intervenciones en público? ¿se va a limitar a los presidentes de los viernes o sábado? ¿a que no? o sea ¿no? ¿por qué no? o sea por la tele sí pero en la sede de la soberanía popular donde reside el control del legislativo sobre el ejecutivo ahí no va a ir pero la tele sí pues sabéis eso como se llama ¿no? no realmente es grotesco es grotesco todo esto bueno probablemente perdones probablemente si tuviera una mayoría más amplia es decir si el gobierno tuviera una mayoría parlamentaria que no la tiene evidentemente no se vería la necesidad de hacer estas cosas es decir que yo creo que el gobierno de la comunicación surge precisamente como sustitución del gobierno de la realidad es decir que cuando hay un ejecutivo más o menos estable pues no tiene necesidad de tirar de la propaganda no lo digo en sentido peyorativo ni de salir semanalmente en televisión simplemente ejerce sus tareas y sus funciones de acuerdo a esa mayoría o a esa estabilidad y no tiene que abusar como decía antes Jordi de la comunicación ni de esas apariciones un tanto previscitarias o cesaristas ¿no? esto también me parece importante que es una posición de suplicidad sí pero mira nosotros por ejemplo no quiero hablar yo generalmente cuando intervengo en este tipo de espacios no me gusta hablar de yo de ciudadanos bla 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 porque ya todo el mundo sabe por dónde estamos pero oye nosotros hemos con un coste político muy alto hemos apoyado los estados de alarma cuando hemos considerado que eran necesarios seguimos diciendo que lo hemos apoyado este último estoy diciendo todo esto y lo hemos apoyado porque realmente como antes decía que creemos que hay un déficit de instrumentos y se necesita uno que permita dado nuestro modelo de toma de decisiones y de responsabilidades políticas y de competencias necesitamos un paraguas que permita a las comunidades de normas tomar decisiones no te quiero decir esto de lo contrario pero la verdad es que la democracia requiere de diálogo y nosotros hemos estado para dialogar pero es que no quiere diálogo o sea quiere dictar entonces el problema no es que no tenga con quien dialogar porque tú imagínate que tuvieses toda una oposición refractaria a llegar a un tipo de acuerdo que está haciendo una permanente labor de zapa contra el gobierno aprovechando sin darle un margen de maniobra no es así es que simplemente no lo quiere es que no quiere venir a explicar si es necesario mantener el estado de alarma porque nosotros hemos demostrado que si es necesario lo apoyamos lo hemos apoyado cada 15 días con un coste político que creo que las encuestas están demostrando y lo hemos apoyado y hemos apoyado este y hemos intentado que venga que sea él el que dé las explicaciones no es que ni eso es que parece que quiere que le digan que no para justificar que es que los demás son muy malos oye entiendo lo que dices pero es que desgraciadamente la realidad es que simplemente es que no quiere no quiere tener que negociar nada no quiere dar explicaciones bueno es que este es el momento de la gran política quiero decir este es el momento yo lo dije en marzo lo sigo repitiendo diariamente necesitamos un gobierno de concentración nacional y a partir de ahí yo creo que los ciudadanos podrán pasar más o menos penurias pero entenderán las medidas que se adopten de una manera consensual y con un clima político muy distinto yo creo que esto habría sido muy importante de ahí también que yo pues sea pesimista y esté triste ¿no? porque pensaba que si en un momento así no estamos juntos ¿no? y no hay motivos para buscar un consenso ni hay un motivo para dejar de utilizar la lucha partidista tal como se hace porque yo también os quiero decir una cosa mi impresión es que este estado de alarma es una respuesta al discurso de Casado la semana pasada es decir hay un gobierno y un presidente que también busca un espacio político y estamos en un contexto de pandemia ¿no? entonces se trata de achicar el espacio al partido de la oposición al principal partido de la oposición pues triste muy triste también entonces pues claro una forma de neutralizar el congreso otra vez claro tengo pocas dudas sí tristemente parece pero eso mira yo creo que todos más allá de nuestras responsabilidades nuestros oficios nuestro gusto somos ciudadanos que tenemos entornos familia amigos conocidos y en general como tú muy bien decías antes hay un desánimo que es lógico son las famosas etapas que se suceden ante cualquier dificultad estamos en un momento de desánimo donde yo es que ni siquiera veo que esto sea útil yo creo que en general todos vivimos una burbuja los políticos especialmente una burbuja de autorreferencia y muchas veces nos cuesta ver que realmente esto que nosotros que pensamos que tiene una incidencia determinada en la opinión pública o en la decisión de voto futuro primero no acabamos de entender que las decisiones de voto ahora mismo las tenemos a dos años y medio vista como mínimo que por lo tanto pueden pasar mil cosas y que ahora nuestra mayor obligación que por eso nos hemos dedicado a esto es intentar hacerlo adecuado de verdad es que además que yo pienso que eso además tiene el rédito político pero yo siempre digo donde no haya virtud o donde haya interés que haya virtud oye pero es que ahora mismo no estamos en ese escenario donde estarás checando espacios o tal de aquí a dos años en día te voy a garantizar nada ahora estamos en un contexto donde hay millones de españoles que no saben qué va a pasar con ellos de aquí dos meses o tres que tenemos unos datos económicos que son terroríficos que tenemos unas previsiones económicas horrorosas de empleo tremendas y de salud que no sabemos entonces yo creo que en general todo el mundo debería intentar hacer el esfuerzo por intentar contribuir en la medida de lo posible a transmitir en un contexto que no hay certezas porque no las hay oye Macron ayer cerró ayer cerró Francia ya no es un caso de que seamos idiotas y me creo digo yo que no seamos perdona Jordi Francia desde el año 2015 ha encadenado estados de emergencia y de alarma por la crisis islamista consecutivamente o sea estamos asombrados por el uso del estado de alarma durante seis meses ayer estado de emergencia pero yo tú viste ayer a Macron ayer fue antes de ayer o sea yo lo vi y te lo prometo yo yo soy un hombre de partidos 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 políticos y diputados partidos políticos pero yo en general oye cuando algo que lo hace bien a mí me gusta reconocerlo porque yo soy del Barça pero cuando el Barça dirá bien hecho ole tú porque si no pasa nada si no le hace uno peor esto yo cuando vi a Macron pensé jopa que envidia tú que envidia pero es que han construido una cultura política que es muy anciana es muy bueno pero es que nosotros a pesar de que estemos en una situación ¿no? pero nosotros nosotros que somos yo no soy joven ya tengo 50 años pero Pedro Sánchez que tiene 40 y pocos Pablo que tiene 40 y pocos Inés que tiene 38 son de una generación que tendría que aprovechar ese suelo de de cultura democrática sedimentado desde la más absoluta dificultad por aquellos que nos precedieron para construir sobre él una cultura política que el contexto no te voy a decir que obliga sino que además facilita o sea este contexto facilita el rol de estadista de nuestros políticos porque es que la ciudadanía además lo valora o sea esto no tiene hay veces que tiene un coste político pero ahora mismo repito unas elecciones a dos años y medio cualquier posición que sea leída como una posición sensata constructiva en pro del empleo de la salud de la economía del bien de España no tiene un coste político te repito si no es por virtud ni que sea por interés o sea de verdad o sea tenemos que construir una cultura política ya vas a decir que no la tenemos claro que no la tenemos coño hemos estado 40 años en esa dictadura llevamos muy poco tiempo en la democracia no pasa nada no pasa nada pero tenemos lo que no puede ser es que al revés cada año que pasa parece que hemos erosionado el patrimonio que nos dejaron no solo es que no construyamos es que estamos erosionando dilapidando un patrimonio ese suelo político de cultura política que algunos que no la tenían y que las dificultades más extremas la consiguieron construir nosotros la estamos en vez de siguiendo construyendo avanzando la estamos utilizando y desperdiciando entonces yo repito claro que no tenemos la cultura política de Francia claro que no tenemos la cultura democrática bueno democrática pero bueno por ejemplo de cultura federal de Alemania obviamente no la tenemos pero son estos momentos donde hay que construirla o sea la cultura federal este era el momento para construirla pero la cultura federal como Dios manda ¿sabes? pues con lealtad federal con coordinación federal con mecanismos de articulación federal o sea claro que se podía haber aprovechado esto pero si la cultura federal aquí es sacarte las responsabilidades y cómete tú el marrón pero ¿cómo vamos a avanzar en cultura democrática y política? por el amor de Dios y si ya eso es lo que a mí me duele más ya costó abrir el parlamento en el primer decreto acuérdate acuérdate abrirlo y ahora y ahora y ahora está abierto en funcionamiento pero el presidente decide no comparecer por tanto es realmente una situación completamente bueno recordad voy a decir una voluntad me vais a perdonar pero el presidente de Francia es licenciado en filosofía hizo su tesis sobre Hegel y después se graduó en la alta escuela esta de funcionarios en ciencias que sí quiero decir que es que estas no son cosas que pasan porque sí la calidad de la cultura política también depende de la cultura de las élites y seguramente que en Francia la cultura antimacrón existe y el rechazo que produce el presidente desde ese elitismo también está muy presente yo no conozco mucho Francia pero es verdad que ellos quizá no disparan a su propio mito y nosotros llevamos muchos años disparando contra nuestros mitos y deconstruyéndolos no reconstruyéndolos como dice Jordi nuestro principal mito político que era la transición no os quiero ni decir dónde está en este momento Bueno, Josué pero todos tenemos esa responsabilidad a la hora de decir que queremos antes de construir yo personalmente he entendido mi responsabilidad política siempre desde una defensa de lo que para mí eran unos derechos amenazados he entendido siempre que esto no vaya no me genere una actitud destructiva respecto a la acción política porque eso al final le acaba destruyendo a uno mismo que al final cuando uno entra en los procesos de destrucción desde el estudio de uno mismo pero claro yo creo que todos somos responsables de impulsar de trabajar y de potenciar y de valorar la construcción o la actitud constructiva de los responsables políticos repito y sujetos a la crítica uno puede tener una actitud constructiva y ser nefasta no garantiza que sea la adecuada pero si es una actitud y yo creo que uno en general sabe cuando se está construyendo pues se está deconstruyendo y nosotros como democracia no podemos deconstruir como tú decías nuestros mitos lo que no son mitos es lo que somos es que nuestra democracia es muy frágil porque porque es muy joven y porque en el fondo requiere todavía de ir completando esos espacios vacíos es esa necesitamos yo a veces hablo de de nuestra democracia como cuando uno hace un forjado ¿no? pues tenemos el hierro hay que echar el hormigón hay que poner el vibrador para que aquello ocupe los espacios porque si no eso es muy frágil aunque tengamos mucho hierro en la estructura si no es como capaz de echarle el hormigón y que ocupar los espacios y que aquello cuaje es frágil entonces no tenemos que tener miedo a los momentos difíciles o a los retos es en los retos donde se fortalecen las democracias pero siempre y cuando potenciemos esos valores y no perdamos la perspectiva de que cualquiera de los objetivos que busquemos legítimos como el de la salud todo eso no ponga en cuestión principios básicos porque no los tenemos reforzados entonces eso es una obligación que tenemos no son debates menores a veces bueno pero ¿por qué os preocupáis por defender ahora el derecho a a a a a la movilidad pues porque hemos estado muchos años que no lo teníamos claro exactamente por eso hay que defenderlo y antes de habría que tener un máximo escrúpulo con estas cosas sobre todo en circunstancias tan a veces con lo que estamos viviendo y lo primero que tendría que tener un escrúpulo es el presidente del gobierno un escrúpulo parlamentario que nos que nos hablara con respeto pero también nos tratara como adultos porque realmente eso es otro que era un problema cuando yo he oído a Angela Merkel o a Steinmeier el presidente de la república federal alemana hablando a los alemanes es realmente asombroso porque hablan con una con una solemnidad y con una seriedad y con un respeto para el ciudadano no están una hora hablando y divagando y diciendo cosas y contando como cuentos y hablando de moral de victoria con un lenguaje muy infantil además un lenguaje completamente corrompido pero Sánchez no quiere ir a eso es muy mal parlamentario y él lo sabe y ya no hay muy buenos ya no hay muy buenos parlamentarios pero el último gran parlamentario no me importa decirlo yo creo que fue Rajoy sobre todo el Rajoy de las respuestas era un tipo muy brillante y era tremendo además y eso se ha perdido esta habría sido una buena oportunidad nosotros no somos republicanos porque no somos franceses no tenemos pero ese es el espíritu republicano verdadero ese es el espíritu republicano no tenemos la corona inglesa para venerarla ni siquiera tenemos pues no sé esa idea presidencialista norteamericana que también se tambalea un poco pero quizá podíamos haber hecho del parlamento nuestro momento vibrante de la política con buenos parlamentarios y lamentablemente pues los parlamentarios pues no 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 quiero que Jordi se sienta aludido porque a mí me encanta cuando yo lo he visto en el parlamento de Cataluña me lo he pasado muy bien y me he elegido muchísimo los parlamentarios pues no siempre primero no dan una buena imagen a la ciudadanía con esta imagen siempre demasiado tosca y no voy a decir violenta pero sí de inquina hacia el contrario pero no ves parlamentarios que hablen sin papeles con naturalidad en fin que sean irónicos no se ve eso y hemos perdido la oportunidad de hacer de las cortes nuestro un poco otro pilar de la democracia parlamentaria española es que nuestros políticos yo también somos reflejo también de una educación así sí por supuesto tú lo decías antes no 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 si te doy la razón lo que te quiero decir es que yo creo que tenemos que identificar yo creo que ahora mismo en esta conversación no vamos a pero tenemos que identificar los problemas a los cuales nos enfrentamos si queremos resolver las cosas si queremos avanzar tenemos que identificar los problemas vivimos en un momento donde esta pandemia nos ha puesto delante del espejo de nuestras debilidades ineficiencias hasta muchas veces en la vida en la vida individual las dificultades se ponen delante de nuestro como un espejo donde nos enseñan la verdad la verdad lo que tenemos lo bueno y lo malo y generalmente uno lo bueno ya lo conoce y lo malo pues debería reconocerlo para intentar mejorarlo no pasa nada si yo siempre digo si es que tenemos un sentimiento trágico siempre como muy acentuado menos cosa trágica y vas a aprovechar el momento y decir vale pues muy bien pues vamos a intentar arreglarlo claro tú decías Macron puede ser elitista pero es un señor que su forma de entender la política se fundamenta una formación pues muy sólida muy interesante muy amplia muy coral filosofía economía es un enarca y eso es malo pero también es bueno ¿por qué? porque tiene un acercamiento a la cultura a la belleza al relato la construcción semántica sintáctica pues que se le nota se le nota pero también un respeto por los valores y principios que él entiende que representa yo soy republicano pero a mí el concepto republicano morado me da lo mismo pero es que me da lo mismo el rey me da lo mismo Corea es una república y Holanda es una monarquía me da igual es una cuestión de principios y los principios republicanos en el fondo es una forma de entender qué es uno qué sociedad vivimos qué respeto tenemos sobre los ciudadanos y qué somos yo soy un representante público para mí siempre ha sido un honor siempre ha sido una deuda como ciudadanos y mi objetivo es representarlos y por lo tanto ser un interpares o sea uno ostenta una magistratura pero en el fondo es delegada por lo tanto ese trato como adultos es que es el lógico en aquel que entiende cuál es su responsabilidad porque es que es el normal te estás dirigiendo aquellos que tú representas aquellos que han delegado en ti la facultad la posibilidad la magistratura o sea es que sería lo normal cuando no es así es porque no entiendes qué eres cuál es tu rol tu papel por qué estás ahí por qué estás ahí no para qué sino por qué estás ahí porque para qué es evidente Jordi hay una disolución de todos los modelos institucionales de todas las instituciones sociales hay una cierta disolución yo a los alumnos siempre les digo que a mí me encanta tener ciudadanos críticos que esto es una cosa muy de la cultura pedagógica española crear ciudadanos críticos y que piensen por sí mismos pero yo siempre les digo a los alumnos que tienen que estar preparados como ciudadanos para la decepción o sea lo que decías antes la democracia probablemente es el menos malo de los sistemas políticos y a veces es decepcionante y ahora tenemos un problema gordo hemos tenido muchos y evidentemente la economía de la decepción en los ciudadanos es muy importante y yo no os quiero decir nada pero veamos lo que ha ocurrido en Cataluña durante ocho años ¿no? ahí hemos visto los cimientos de la sociedad lo que era la sociedad civil que no existía que ha bastado un poco de aquí y de allá para conformar un nuevo lenguaje para transformarlo para jugar a los plebiscitarios etcétera y bueno pues los cimientos no existían yo creo que en España tenemos un problema desde ese punto de vista y te doy toda la razón los políticos son al fin y al cabo el reflejo de la propia sociedad y la dinámica de la sociedad y si no se premian estas cosas quiero decir Ángela Merkel estoy seguro que hizo su tesis la hizo es química y es doctora bueno pues siquiera se lo puedes decir ahora porque parece que estás como una especie de frivolidad analítica no es que es un reflejo es que es así yo me acuerdo del debate sobre la tesis de Pedro Sánchez y bueno en fin yo no quiero decir nada pero mira te voy a decir una cosa yo estoy en el Parlamento Europeo yo estoy en la Comisión de Comercio Internacional había un comisario que era Hogan un tipo brillantísimo bueno Hogan tuvo que dimitir porque fue una escena una escena que le habían invitado en el club de golf del Parlamento Irlandés el tipo dijo oye que por cierto que cumpláis las medidas y club de golf del Parlamento Irlandés lo invitan el tío va como comisario y había sido ex parlamentario en el Parlamento Irlandés la gente se entera que no habían cumplido el número y las distancias y las medidas y tuvo que dimitir ya bueno pero tuvo que dimitir en Bruselas no hay en Irlanda aquí ya es que es que Europa es el último asidero que tenemos bueno pero es importante que lo usemos ¿tú por qué te crees que Pedro tú por qué te crees que Pedro Sánchez se ha tirado para traslar una cuestión al Poder Judicial yo si queréis después os lo aplico ya 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 este podría ser otro debate en plazo os invitaría hablar otro día de esas cuestiones porque estaría horas hablando con vosotros ahora ya nos iríamos digamos a una cuestión más general que serían los problemas que asoran a la democracia representativa y uno de los problemas precisamente es el descrédito de la palabra el descrédito de la discusión en el ágora cosa que ya autorizó Hanar entre los años 50 por cierto y en fin nos agradezco muchísimo a los dos que hayáis estado con nosotros aquí vuestras intervenciones han sido muy estimulantes y enriquecedoras y a todos vosotros que nos hay seguido pues muchas gracias por acompañarnos en el CLAC seguiremos proponiendo charlas y debates para poder sobrellevar lo que ya se anuncia como el invierno de nuestro descontento gracias a los dos gracias Jordi gracias Josu gracias a ti y a todos vosotros gracias adiós gracias gracias